Hola, ¿qué tal a todos? Sean bienvenidos a esta charla sobre lo que son los antibióticos o antimicrobianos. Para empezar, vamos a hablar un poco acerca de lo que es una infección. Bien, la determinada infección se define como el proceso por el cual ingresan gérmenes a una parte susceptible del cuerpo y se multiplican provocando una enfermedad. La infección puede ser causada por cualquier microorganismo, ya sea una bacteria, un hongo, un virus o un parásito. Por lo tanto, el agente invasor puede entrar por la boca, por una herida, por la piel o la mucosa y alterar las funciones del organismo, es decir, invadir cualquier barrera de defensa del sistema inmunológico. En cuanto a lo que es la fiebre, es uno de los principales síntomas de las infecciones y aparece en un periodo de tiempo corto. En el caso de las bacterias, que era lo que anteriormente les había comentado, los antibióticos son para atacar directamente diferentes tipos de bacterias, ya sean gran positivas o gran negativas según su clasificación. Y su presentación puede ser en ampollas, liofilizadas, cápsulas, gangreas, tabletas, suspensiones, gránulos, efervescentes y cremas. En cambio, los virus, los medicamentos de administración son los antivirales. Estos sirven para atacar, destruir, debilitar e impedir la replicación de los virus. En cuanto a los parásitos, puede atacar todo tipo de parasitosis. Las presentaciones vienen en comprimidos, tabletas, suspensiones, ampollas, gel, óvulos vaginales y cremas. En cuanto al reino micótico, los hongos, los antifúngicos, para tratar diferentes tipos de hongos. Las presentaciones de los medicamentos pueden ser aerosoles, cremas, soluciones, shampoos, óvulos vaginales y medicamentos endovenosos y también de administración oral. Bien, dentro de los antecedentes históricos está Paul Ehrlich, que es una de las grandes referencias de la microbiología. Al descubrir, en 1905, la bacteria Tryponema pallidium, como el agente causal de una de las infecciones de transmisión sexual que hasta hoy en día se conoce como lo que es la sífilis. En 1906, obtuvo el primer compuesto químico sintético, Salvarzán, o compuesto 606, que podía curar esta enfermedad. En 1908, ganó el premio Nobel de Medicina y en 1912, Neville Barzán, que fue usado hasta 1940 para tratamiento contra lo que es la sífilis. También, otra referencia muy importante de esto es el descubrimiento de la penicilina por el médico Alexander Framing en 1928. Él descubrió el primer antibiótico cuando por accidente se contaminó un cultivo de Staphylococcus aureus con un hongo y observó a lo transparente inhibición de crecimiento de este microorganismo alrededor del hongo. Estos descubrimientos han sido de gran aporte lo que es al control de las infecciones por bacterias. En cambio, la sulfonamida fue descubierta por Gerard Domark en 1932, mientras buscaba colorantes para teñir la bacteria Staphylococcus aureus, un colorante rojo. Protegía ratones y conejos contra dosis letales de estafilos y estreptococcus hemolíticos. También, otro descubrimiento fue la estreptomicina. Fue aislada en 1944 por Albert Scharr, alumno de posgrado en el laboratorio de Selman Westman. A partir de este estreptomicius, debido a su evidencia de cepas de micobacterias, se inactivaban al mezclarlos con muestras del suelo. Introduce el término antibiótico. Selman recibe el premio Nobel de Medicina en 1952. Hablando sobre los antimicrobianos. El concepto que se maneja es que son moléculas naturales, es decir, producidas por un microorganismo vivo, ya sea por un hongo o por una bacteria. Sintética o semisintética es capaz de inducir la muerte y detección del crecimiento de bacterias, virus y hongos. Los podemos clasificar ya sea según su origen, según su actividad, según su mecanismo de acción, según su estructura química y su espectro de acción. Cuando hablamos del origen, existen los quimioterapéuticos o sintéticos, que son sustancias producidas de manera sintética que poseen la propiedad de inhibir el crecimiento o destruir el microorganismo. Es decir, de esta manera hace que se reduzca lo que es la multiplicación o el aumento de estos microorganismos. Productos naturales ya sean sustancias producidas por el metabolismo de organismos vivos, principalmente cuando hablamos de hongos y bacterias que poseen la propiedad de inhibir el crecimiento o destruir directamente lo que son a los microorganismos patógenos. En cuanto a los semisintéticos, productos naturales como modificaciones químicas en su estructura poseen mejorar sus propiedades fisioquímicas y farmacológicas. Bien, voy a terminar este video hablando sobre las que son las estructuras químicas y su clasificación. Por ejemplo, como número uno tenemos los betaractámicos, en el caso de las penicilinas o cefalosporinas. En el número dos están las tetraciclinas. Tres están los aminoglúcidos. Cuatro las quinolonas. Cinco polipeptidos. Seis macrólidos. Y siete lo que es cloramfenicol. En los siguientes videos estaremos hablando y detallando cada uno de sus, su estructura química y su acción sobre lo que es a los microorganismos. Así que los invito a que se suscriban a nuestro canal y pueden dejar su comentario. ¡Gracias! ¡Gracias!